Está gorda, está viejo, ¿eh? Está viejo. Demasiado gorda. Lunática. Juan de Luarias. ¿Qué quiere decir? Espera, porque pasa la viejo de aquí. Va a pasar a Garepan. Va a pasar a Tranca, para que la vea. ¿Ya? ¿La mía? Sí, sí. Está ahí en la curva de los nueve. Para dar la vuelta. Va a parar por acá. Ahorita lo de aquí. Déjame para que dé la vuelta y la vea. No, no, no. Está agarropando. No, no. Está agarropando. ¿Listo? ¿Se lo levanta, eh? No, se lo levanta. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto, güey? ¿Cuál es el reto, güey? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que es? ¿Listo? Cuatro a tres a la meta.